Bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Wall, espero que lo estéis disfrutando muchísimo, muchas gracias por todo el apoyo, por todos los likes, los comentarios. Veo que muchos de vosotros también estáis viendo Monster Wall anteriores. Si se os hace larga la espera entre un episodio y otro, siempre podéis ir a Monster Wall anteriores a ver o a cualquier otra serie y disfrutarla de nuevo. Vamos a por el millón chicos, nos queda nada, nos queda ya menos de 20.000 personas para llegar al millón de suscriptores. Si todavía no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis y que cumplamos juntos este sueño de llegar al millón de suscriptores. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y espero que sigáis disfrutando de la serie. ¡Dentro vídeo! Y no lo entiendo, fue tan efímero. Qué guapo está este bicho, eh. A mí me encanta, el perro del infierno. Vale, pegamos bien, pegamos bien, no una locura, pero pegamos bien. Vale, vale, ¿cuántos niveles le hemos subido a Mele? Siete niveles y pega 300 y pico. No es una locura, no está bien. A ver, uy, cómo corre, ¿no? Me gusta. ¡Uh, que tengo fueguito! De eso no me acordaba. Me gusta la velocidad que tiene y le vamos a dar un poquito más. Viene con impronta normal, estándar, pero bueno, ya es impronta, ¿sabes? Creo que el lagarto le hace más daño a los golems. Sí, seguramente. Le hace como daño por 5 o por 6 a los golems, eh. Bienvenido a la familia, amigo. Este pega, pues, va a pegar más incluso que el lagarto, eh. No sé si pegará contra los golems tanto. El lagarto es buenísimo contra los golems, entonces, en nuestro counter contra golems. Y este va a ser bastante bueno en general. El lagarto es que también tiene muy buena vida, tío. Veremos cómo resulta este perrete, pero bueno, que acabamos de empezar y muy bien, eh, de momento. Y lo bueno del perrete, tío, el fuego. A ver. ¡Uh! ¡Uh, ese fueguito como pega, eh! ¡Uh, ese fueguito como pega, tío! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Oye, pues el perrete, mira qué rápido corre. Sí que le he dado bastantes niveles de velocidad. Una cosa importante, chicos, aquí tenemos un dodito. ¡Dos doditos! Sabes que estos dos se vienen tameados, ¿no? Cada dodo es una ficha, tío. Cada dodito es una moneda de casino. Tameado. ¡No! ¡Y Chiornis, no! Ya, me ha quitado la pistola. Este bicho es asqueroso, tío. Pues nos llevamos los dos doditos y vamos a por tres más. Vamos a ir subiendo de nivel al bicho, así un poquito por la orilla. De hecho, ahí tenemos dos dodos más. ¡Me cago en el Chiornis, eh! Pescando ahí, míralo, pescando. A tomar. Está bastante débil este bicho. Lo vamos a afurar. Ahí está. Tiene la flecha clavada y no la ha dado torpor, ¿sabes? Aquí hay otro dodo, mira. Perfecto. Pues ya está. Ahí está. Pues ya tenemos cinco dodos, eh. Segunda misión. Los dodos era la misión de la impronta. ¿A quién le doy la impronta? ¡Amigo! ¡Hostia! ¡Amigo! Bato fast, tío. Se lo podría dar al perrete. Pero la cosa es que el perrete ya tiene impronta. Tiene una impronta de 100%, ¿vale? Una normal. Lo que nos va a dar Azu es una impronta de 200%, que me vendría bien para el perrete. Pero teniendo ya un 100%, no voy a ganar tanto como si se lo doy a otro dino. Entonces yo creo que se lo voy a dar a la gárgola, porque me va a venir bien para la cuestión de volar más rápido. Y el tiburón tampoco es mi tiburón definitivo. Tampoco es mi tiburón definitivo porque no es un nivel... Era nivel 160 y pico, pero es que los tiburones salen hasta 190. Entonces posiblemente consiga un tiburón mejor y acabe dándole impronta a un tiburón que realmente no lo voy a mantener, ¿no? Entonces yo creo que lo más inteligente ahora mismo es dárselo a la gárgola. El lagarto también es buena opción, ¿eh? Pero creo que la gárgola es mejor opción todavía. Por el hecho de que necesita muchísimos niveles de velocidad, tío. Y no corre tanto. Entonces con impronta sí va a correr. Con impronta sí va a correr bastante. ¿Sabes qué? Me voy a dejar el rifle. De momento voy a dejar el rifle porque no lo estoy usando. Estoy usando las flechas porque al tener una ballesta morada, las flechas van mejor. Vale, llevamos los 5 dodos. ¿Cómo le llamamos al perrete? Los 5 dodos son las 5 monedas. Lo que nos falta es los de los 1000 de estos. O sea que lo de la impronta igual tenemos tiempo todavía de pensarlo. Vamos a completar la otra misión de mientras. Tenemos nombre a Dino canjeado. Mordis el perro infernal. Pues se llama Mordis. Chicos, de mordisquitos, ¿no? ¿Mordis de mordisquitos o no? Hay unos nombres me hacen ponerle, tío. Mordis de mordisquitos, tío. Es que te quedas loco. Pues nos queda una misión por hacer, chicos. La de conseguir la Void Essence, que hay que conseguir 1000. Tenemos 300 y pico. Vamos a ver exactamente cuánto tenemos y con cuánto tenemos que volver de esta excursión que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Porque va a ser una excursión peligrosa, ya que tenemos que movernos por la zona volcánica, que es donde salen estos bichos. Void Essence, tenemos 325. Nos quedan 675. ¿Hay pociones para curar al Dino? Sí, sí que hay pociones, pero lo que yo suelo hacer es usar las magias que hay, porque hay magias. Vale, mira, un Balrog. Este escorpión es peligroso. El lagarto lo necesitamos para el Balrog. Bueno, necesitamos. Es que el lagarto le pega al Balrog, que no tiene sentido. Y aquel golem seguramente también. La cosa es que el escorpión no venga por mí y está justo viniendo hacia aquí, tío. Lo he farmeado un poco sin querer, ¿eh? Porque he pegado doble golpe el bicho este. El golem voy a probar. Hostia, tiene 30 y pico mil de vida, ¿eh? Yo voy a probar. No me ha dado el artefacto el golem, ¿eh? Yo voy a probar, ¿eh? Contra este golem. A ver si le doy daño... Si le doy daño alto ya ha confirmado que a los golems les pego más. Pero es que detrás mira el bicho que lleva. Me cago en la leche. Vale, pues este golem... A este golem no le afecta eso, ¿eh? Lo podemos matar igual, ¿eh? Creo. Mira, no le dejamos pegar, ¿eh? No le dejamos pegar, chicos. Lo levanto en peso haciendo eso. ¿Han visto? Mira. ¡Boom! Lo levanto en peso, tío. Vale, podemos con él. Mientras no nos salga nada raro aquí podemos con él, chicos. Vamos, vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido. Hay que salvarlo, hay que salvarlo. Hay que salvar a nuestro amigo. ¡No mueras, amigo! No sé si estaba en pasivo, ¿eh? No mueras, lagartito, tío. No mueras. Voy, voy, voy. Mira, por esto necesitamos impronta en el volador, tío. ¿No atacaba? No, no. Sí, sí que me ha pegado, ¿eh? Lo único que le estábamos interrumpiendo los ataques. Está bien. Está muy bien. Vale, vale, lo enviamos, lo enviamos, chicos. Lo enviamos y ya está. Mira que rápido pega, tío. Qué maravilla, tío. Mira qué maravilla, tío. Pero ya está. Al suelo, crack. Y queda nada, literalmente. No sé si se le haya quedado él. ¿Te ha dado algo, amigo? No ha dado nada, literalmente. Vaya mierda, vaya estafa de golem, tío. Vaya estafa de golem. Yo creo que el Void Essence se saca más fácil en la otra isla, ¿eh? Voy a ir, a ver. Vale, este queda. Vamos a probar a farmearlo con esto. Vale, Demonic Essence. Bueno, cualquier esencia nos vale, sinceramente. No es la que estamos buscando ahora mismo, pero... Esta sí es. Void Essence. Perfecto, 200. Y este es el mismo, ¿no? Ahí está. Otros 200, tío. Void Essence. Perfecto. Pues creo que ya tenemos, ¿eh? O prácticamente ya tenemos. ¿Cuánto tenemos? 660. Nos falta un peli... Cuidado que me está acercando mucho al peligro. ¿Este bicho qué es? ¿Qué es este bicho? ¡Mierda, me lo comí! Bueno, no, 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 no da Void Essence. Quizá este, este sí que creo que hará. No, este es el mismo. Y tiene mucha vida, tío. Me estoy metiendo en un pantanal ahora mismo, ¿eh? Me estoy metiendo en un problema. Viene a por mí la araña. Bueno. Dime que ya no viene a por mí. Sí, viene a por mí. Venga, rápido, rápido, rápido. No, esta no es. Hostia, que poco le quito con el fuego. ¡Mentira, rayos, este! Vale, Void Essence, ya está. A este le quito bastante. Hostia, este es de rayo, tío. El bicho este. No, 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 no. Se me está liando. Se me está liando. No me puedo mover, tío. ¡Toma! Te pego acostado. ¿Qué te parece? Vale, vale. Tenemos, tenemos. Tenemos de sobra. Tenemos de sobra, chico. Dios, el escadora. Qué guapo está, tío. Voy a ponerme un poco de peso en este dino porque si no voy a sufrir, ¿eh? Vale, me quiero ir de aquí, pero ya, tío. Vale, bien. Me gusta. Me encanta este perrete, ¿eh? Me encanta este perrete. Pues ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿eh? Vamos a dejar en mi caja ahora mismo todo lo que tenemos que entregarle a Azu, que no está ahora mismo. Ahora entrará. Y cuando estés a Azu me lo dices y te lo llevo, ¿vale? Vamos a darle un paseo a tiburón, ¿no? Que no se ponga celoso. Que este fue el nuevo que conseguimos de nivel 160 y pico. O sea que todavía tiene mucho que mejorar, ¿eh? Estos dragones molan porque van por el aire y por el agua, ¿eh? Es un dino bastante bueno para tamear, tío. El tiburón necesita más melee. Efectivamente hay que subirle más melee. Velocidad yo creo que vamos bien. ¿Esto es un... ¿Esto es un raptor alfa? ¡Es un raptor alfa! Este es nuestro, chicos. Dame niveles. Dame niveles para mi tiburón. ¡Vamos, maldito! ¡Dámonos buenos niveles! Lo malo de tiburón es que no tiene mucha vida. Hay que darle también vida. Es que necesitamos un tiburón mejor, ¿eh? Un tiburoncito mejor con improntita. Sería totalmente god. Vale. Aparte hemos conseguido algo decente. No, no nos ha dado ningún objeto. Siete niveles, tío. ¡Qué god! Le voy a dar uno a peso, ¿eh? Y uno a vida también. Este tiburón tiene menos estamina que el otro, pero bueno. Intentamos encontrar un tiburón de buen nivel. Voy a dar un viajecito a ver si encuentro, ¿eh? Paseo de olla por tiburón. Mira, ahí tenemos uno. Sí que están cerca ahora, ¿no? Vale. Los tiburones salen un poco más cerca del volcán. Por aquí es... Sí. Por aquí están exactos las sirenas y tal. Más para allá es por donde suelen salir los tiburones. ¿Qué hay? Por aquí hay algún bicho de fuego. ¡Hostia! Una... ¿Cómo se llamaba esto? Una medusa. A ver si da algo la medusa. No. Nada interesante. Da un bufo rarísimo, tío. Bueno, bueno. Bueno. Bueno lo que hay aquí abajo. Bueno lo que hay aquí abajo. Tiburón alfa para XP, pero es que tiene 40 y pico mil de vida, tío. Es muy complicado matar a eso. Va a tardar mucho, aunque sería... Sería bastante guapo matar al alfa, ¿eh? Porque nos puede dropear herramientas y tal también. Voy a buscar un poquito tiburones por esta zona. Y si no encuentro... ¡Hostia! Mira. Este tiene mucha menos vida. Este sí. Este sí que va a caer. 100%. Y ahora vamos a entregar a Azul las misiones. Lo tenemos. Nos ha dejado bolsita. Una ballesta azul, ¿eh? La voy a pillar. Aunque tenemos una morada, pero bueno. Se la damos a Patito o a Super o algo. Vale. ¿Dónde está el loot? Aquí. Ballestita azul que nos vamos a llevar. Y dientes de megalodón y flechas también. Pues no encuentro hoy tiburones, tío. He encontrado nada más salir, pero solo dos. Que también hay más gente en el server ahora, ¿sabes? Entonces son los primeros días de... Bueno, el primer día literalmente de mucha gente. Y yo creo que van todos buscando tiburones y cosas así. ¿Qué bicho es este? Hostia, ¿qué bicho es este? Ah, es una quimera, tío. Qué guapo. Y ahí hay otra. Qué guapa la quimera. Oye, pues está guapo. Este para tamear. Ese lo quiero tamear, ¿eh? En algún momento. ¡Hombre, Surabis! ¿Qué pasa, Mastonte? ¿Y Juanpe? ¿Te haces los dos por aquí? Pero te has hecho invisible. Yo voy a ir en breves. Azu, tengo para entregarte las dos misiones. A ver, la misión... Te voy a entregar la misión de los 1000 de Void Essence. Y quiero que la impronta de 200% me la des a este Dino Ismael. En el casino de momento tenemos activada la ruleta. Que habrá casino y tal. Pero lo vamos a preparar durante los siguientes días, ¿vale? No es algo que quiero que esté desde el principio, sino un poquito más avanzado. Ahora vamos a disfrutar de los monstruos, de los tameos, de conseguir materiales por nosotros mismos. Y unos días más adelante pondremos el casino, ¿vale? De momento tenemos la ruleta, que sí que está ya en funcionamiento. ¡Ah, vale! Es que no le sale lo de la impronta, pero sí le ha dado, sí le ha dado. Vale, ha subido muchísima vida y mucha velocidad también. Y daño, evidentemente. Vale, ha sido fallo mío, Azu. Sí que le había subido, lo que pasa es que no sale la barrita. Sí, sí, está todo correcto. Eh, y ahora te voy a entregar la de los dodos. Un, dos, tres, cuatro y cinco dodos. Cinco arcunitas. Pues muchas gracias, señorita. Le voy a buscar el casino con mi nuevo Super Dino. Vale, a ver la velocidad ahora. Hombre, ahora corre más. Tampoco es una locura, ¿eh? Pero igual le tengo que subir todavía un poquito más. Ahora con la esta escalará mejor. Lo importante, el daño. Bueno, ha subido un poquito también. Porque estaba bastante flojo este Dino. Pegaba muy poco. Y ahora pues pega un poquito más. Tampoco es una locura. A ver, al final es una impronta, ¿sabes? Pero... Pero sí que está... Está bien. Espero que no haya nadie tirando de aquí. No me jodas que están tirando de aquí. Pero si no está todavía el casino, chicos. No gastéis ahí las monedas. Es que no te creo, tío. Que están gastando aquí las monedas. Alguien ha tirado la primera y ya han dicho los demás. Hostia, alguien ha tirado, ¿sabes? No te creo. Vale, las ruletas. A ver. ¿Qué nos interesa de aquí? Estos son gestos, herramientas y skins. Pues la verdad que me interesa... ¿Este arco es compuesto? No, este arco es como normal, ¿no? Es un arco de mod. Parece un arco de mod. Herramienta pico... Skins... Y tenemos chivis. El chivi de ballena está guapísimo, tío. Aquí chivi de raptor. Aquí los chivis me gustan menos. Bueno, el magmasaurio de chivi. El traje de dino. Vale, mola. Pero es que aquí está la ballesta, ¿eh? Lo que no sé si la ballesta será mejor que la mía. Voy a hacer una encuesta. Izquierda o derecha. Vosotros elegís a dónde tiro. Voy a tirar cuatro a donde me digáis y una a donde no me digáis. Una a donde no me salga elegido. Vale, la mayoría está votando derecha. Vale, está saliendo derecha. Vamos a tirar una a la derecha de momento. Porque una es segura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué es eso? Pero se ha tocado en el medio. Me ha dado la porra el... Hostia, de 500. Me callo. Me callo. Porra eléctrica de casi 600 de daño. Vale, no está nada mal. No está nada mal. Pues vamos a tirar otra vez aquí porque de momento va ganando la votación. No sé qué quiero. Quiero el chivi de ballena, tío. ¡Ojo! Tenemos chivi de nutria. Chivi de nutria tenemos. ¿Cómo se llama la nutria? Ibi, literalmente. ¡Oh, que tiene un sombrerito! ¡Que tiene un sombrerito! ¡No te creo! ¡No tiene un sombrerito! Vale, pues vamos a tirar una aquí y todas las demás a la derecha. Porque la gente ha elegido derecha. Así que vamos a hacer aquí una tirada y las dos que quedan a la derecha también. A ver si no sale la ballesta, ¿te imaginas? Un chivi de rap. Una... Una chita. ¡Una chita! ¡Ascendan! ¡Dios! Mira comparada con la mía. Que es ciento... Ciento setenta. Está quinientos ochenta. ¡Gigi! ¡Gigi, hermanos! ¡Gigi World Place! ¡Pero pedazo de hacha, tú! Vale. Nada mal. La ballesta tiene que ser de locos también, ¿eh? Aquí la próxima vez hay que tirar al otro sitio, ¿eh? No, otra vez no. Otra porra no. Bueno, pues se la damos a nuestros compañeros. Otra maldita porra, tío. Yo casi que tiraría aquí a por la ballesta, ¿eh? Porque esa ballesta tiene que ser... Viendo todo, esa ballesta tiene que ser tocha, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Del fin! ¡No! ¡La araña, tío! ¡Qué fea, tío! Oye, mola. Mola, pero está fea, tío. Bueno, pues nada. Hemos gastado nuestras cinco tiradas. Nos llevamos dos porras. Un hacha y un chivis. No está mal. Bueno, y dos chivis. Materiales para subir de nivel y te subes oxígeno. La verdad es que sí, ¿eh? Me falta oxígeno. Igualmente es probable que pronto pongamos... Voy a necesitar otro terminal, ¿eh? Para cosas secundarias. Es posible que pongamos más niveles para el personaje. Y también más niveles para los dinos, ¿vale? De momento va a estar así. Pero es posible que lo subamos, ¿vale? Vale, pues ya hemos entregado todas las misiones de hoy. Por cierto, ya he comunicado con el equipo de Monster World. Que vamos a hacer una carrera de prisas, ¿vale? Que esto será dentro de unos días, seguramente. O sea, todos los días vamos a tener algún eventito de mercado. Alguna cosa nueva, tal, tal. Pero va a haber dentro de poco un eventito. Hostia, este bicho, a ver. Un eventito que va a ser una carrera de prisas. Con un circuito y tal, ¿vale? O sea, necesito hacer eso, tío. Carrera de sonrisas. Mejor no que los sonrisas son mega lentos. A ver, me gustaría tamearme algún bicho guapardo por aquí. Que vea de buen nivel, ¿eh? Mira, esto es un sonrisas. Joder, iba a decirle a lo mejor de tamearme a ese, pero... Estos tienen bastante buena vida, ¿eh? Puede ser el perrete seguramente el que más daño tiene con el fuego, ¿eh? Pillamos azufre. Que nos viene bien porque necesitamos azufre para el balro. Para el balro necesitamos azufre. Necesitamos fire esence. Y necesitamos perlas. Y, bueno, algo más. Pero así principalmente dificultoso eso. Este también está guapo, ¿eh? Pero quiero ver un nivel alto, tío. Porque tamearme uno para luego tener que tamearme otra vez. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Estoy jodido, gente! ¡Hostia! Vale, es que he visto algo nivel ciento y pico, ¿eh? Lo que no sé es qué bicho es. Ya vienen todos otra vez. 140 este, ¿eh? 10.000 de torpor. Este sí me molaría, pero de más nivel, tío. Estos están ya fuertecitos, ¿eh? Estos son de otro mod. Bueno, mientras tanto farmeando azufre, ¿sabes? Me he dos setecientos, ¿eh? Me he dos setecientos, amigos. Ya. Este perro es la caña, tío. Mira que salen, ¿eh? En cantidades industriales, tío. Pero, pues, este bicho tiene mucha vida, tío. Le tendría que dar más vida al perrete también. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si me tameo un nivel 100 y luego me gusta, voy a querer otro. Que no está mal, ¿eh? Nivel 100 este. Pero vamos a intentar. Vamos a buscar un poquito más. Que no... No hay prisa tampoco. ¡Oh! Esto es lo que yo quería. Si es que había que esperar, gente. Es que había que esperar. Es que había que esperar. ¡Quiten! 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 Ok. Eh... Es max level, además, ¿eh? Vale, fácil. No es muy rápido. O sea que yo creo que podemos hacerle la liada. Vamos a guardar el perrete. Bueno, el perrete vamos a dejarlo fuera. ¿Por qué? Porque si viene algún bicho... Algo está pegando... Hay un titán ahí. ¿Y qué es ese bicho? ¡Hostia, tú! Hay un titán que es un colosal. Mira si es grande que se asoma por ahí, tío. Vale. Angra nivel 150, max level, ¿eh? Me gusta. Tía, creo que nos tenemos que alejar, ¿eh? Vamos a ir para la orilla, por si acaso. ¿Qué come este? ¡Vayas! No me digas que es el víboro. Como sea el víboro... Como no farmé, tío, es una cagada. Necesito que farmé los cadáveres, tío. Porque si no farmé a los cadáveres, luego es una pesadilla absoluta, ¿eh? ¡Que se va, tío! ¡Que se va! No te veas para allá. ¡Ah! Vea si puedo hacer que de la vuelta... ¡Da la vuelta, amigo! ¡Da la vuelta, amigo! ¡Da la dirección! ¡La otra dirección! ¡Amigo! ¡Da la vuelta! Así, 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 así. A ver si me gusta. ¡Ay! Contra la pared, si quieres. Me parece perfecto. ¿Qué quieres contra la pared? Contra la pared. Me parece muy perfecto, tío. No podías haber elegido un mejor sitio, ¿eh? Lo dejamos, ¿ya? No, le queda una. Ahora sí. ¿Qué? ¡No! ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué es eso? Ha sonado a Iron Man, ¿eh? Ha sonado a Iron Man eso, tío. Ha sonado a que te has cagado de miedo, ¿no? Literalmente me he cagado de miedo. Pero ha sonado como Iron Man disparando o algo, tío. 90.000 de vida, tío. Nivel 15, 90.000 de vida. Y encima viene a por mí. Creo que ha sido este el bicho que ha sonado, ¿no? ¡Que el colosal está en mi casa! Está en mi casa el colosal. No hay nadie que lo haya llevado, ¿no? Esto, esto, esto es full casualidad. Ha subido a pegarle unas tortugas, realmente. Sí. Ha subido a pegarle unas tortugas y ahora está en la puerta de mi casa. Me quedo loquísimo, tío. ¡Echa a la tortuga a volar! El titán colosal en mi casa, tío. ¡Toma las tortugas! Es buenísimo. Se va volando la tortuga, tío. Va a bajar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mi dino, que se está tameando. Amigo, tío, ¿no tienes otro sitio donde pasar el día? Me va a reventar al dino, tío. 99% de momento va bien. Amigo, quédate ahí. En la puerta de mi casa está, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? Está literalmente bugueado en los... En la esquina de mi casa. Amigo, tranquilo. Espérate un momento, que le queda una valla. ¡Uy, tameado! Tameado, 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 tameado. Vamos a casita. Y este bicho, tío, pues ahí se va a quedar de momento. No podemos hacer nada. Yo creo que no nos está matando, ¿no? A Patito creo que no lo ha matado. ¡Hola, sonrisas! ¿Cómo estás? ¡Patito! Hostia, el titán, tío. Está el titán on fire, ¿eh? Vamos a ver todos los materiales. Patito, tenemos un... ¿Qué pasa, ratón? Tenemos un titán aquí que quiere entrar a nuestra casa. Mira por la ventana. Queda muy de película esta escena, ¿eh? Ahora mismo. No te imaginas lo que vi antes, Iván. Estamos en Shingeki, literalmente. Mira, mira, mira. No te imaginas lo que había visto antes. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto antes? Dos mech en Godzilla. ¿Pero aquí en la casa? Aquí fuera, en el lago. Es que te diría que no nos hemos puesto en el mejor sitio, quizá. Pero es que como spawnean bichos por todos sitios... Pog, eres Eren, literalmente. Eren Jacka. Vamos a probar al bicho este, ¿no? ¡Mira la nutria! ¡Mira el chibi! ¡Está montada en mi cola el chibi! Es que no me lo creo. Esto necesita velocidad urgentemente. Voy a salir aquí a matar a este bicho, literalmente. ¡Oh! 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 Sin subir, ¿eh? Sin subirme de 500, tío. El problema es la velocidad, tío. Pero bueno, no es tan, 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 tan... Sí, es lento, ¿vale? Pero para mí es lento. A ver qué ataques tiene. Tiene esto, que es un combo, es el golpe normal. Luego segundo... ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cuánta vida tengo? Tiene 2000 de vida. Tiene muy poquita vida, al menos de momento, ¿eh? Esto es porque luego lo guardo y se enerfea un poco la vida o lo que sea. Interpret. ¡Oh! ¡Farmea vallas, creo, eh! A ver. ¿Farmea vallas? ¡Farmea vallas! Se ve como muy lejana la cámara para lo pequeño que es, ¿no? Oye, pues este va a pegar bastante bien. Lo que peca es un poco de vida ahora mismo y tal, que habrá que darle. A ver cómo le vea. Sí, pega un poquito de vida y tal. Bueno, a ver. Es lo que tiene. Tiene buen melee de primeras, pero pega un poco de vida, de energía, de peso y de velocidad. Eh, parte mala 2. Que no farmea, tío. Con ninguno de los dos golpes. A ver cuánto pega con esto. ¡Oh! ¡Oh! Con el tumbao, tío. Como la canción del este. ¿Cómo se llama? Los tumbaos. Toma. ¡Pum! 1500. Para tu cara, tío. ¿Cuánto pega de normal? A ver. Pega el doble que el golpe normal. Oye, pues está bien, ¿eh? Es un dino que pega bien. De hecho, mejor que cualquier dino que tenga actualmente, pero falla mucho en las otras estadísticas. También. Bueno, está guapardo. ¿Cómo le llamamos? Literalmente parece Mufasa, ¿eh? Bueno, parece más la bella y la bestia. Se le puede poner armadura. ¡Hostia! ¡No me jodas! A ver, vamos a probar una cosa. No se le ve la armadura, pero sí que le protegerá, ¿eh? Pues igual le ponemos una armadurita ahí, todo guapa. Mira, aquí tenemos otro. Pero este es rojo, este es diferente. Crusade. Este se llama Crusade, no sé por qué. Me pegan bastante y me van a matar. Me matan, me matan a Mufasa ahora mismo. Me tiro por el precipicio, salto de camino y lo guardo. A nada de vida, ¿eh? A nada de vida se me ha quedado Mufasa. Bueno, pues nada, el colosal está aquí dando vueltas por nuestra casa. Literalmente quiere entrar a nuestra casa. ¡Puf! 500 de vida, ¿eh? 500 de vida se ha quedado. Hay que curarlo. Bueno, el perro ha sido el exitazo de hoy, ¿eh? Bueno, chicos, estamos aquí en un nuevo día en Monster World. Estamos con Super y con sonrisas. ¿Qué tal, Super? ¿Cómo estás? Pues aquí dándole un poquito. ¿Y tú, sonrisas? ¿Cómo estás? Mira qué sonrisa más bella tiene hoy. Madre mía, yo estoy oyendo los titanes por ahí por el fondo, ¿vale? Eh, bueno, hoy tenemos un cambio estratégico de ángulo de cámara. No sé si os mola o no. Ya lo hemos probado alguna otra vez. Básicamente no me funciona el zoom en la cámara y he tenido que hacer este cambio. Eh, ya veremos si lo arreglo. Bueno, hoy tenemos... Eh, he visto que has tameado, bicho. Esto lo has tameado tú. Son dos diferentes, ¿no? Estos son los que producen un veneno especial, ¿no? La otra, la otra es la enverdad la que produce. Esta, ¿no? Que produce este veneno que esto servía para hacer flechas del mod o algo así, ¿no? O dardos o algo así. Unas flechas especiales que meten más torporas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Son las Venom Arrow? Sí. Sí, Venom Cocter y no sé qué. ¿Y estas funcionan con las flechas normales? O sea, con la ballesta normal. Sí, en teoría tiene que funcionar igual. Ahí tiene un poco de veneno que recoger. Vamos a probar a hacer algunas y las probamos a ver la diferencia que hay todo esto. Y bueno, pues está bien. ¿Algo más que hayas tameado así? Pues tengo para entregar la... La misión, ¿no? La misión de... Lo que os quería decir. Lo primero que vamos a hacer es ir a ver las misiones que tenemos hoy, ¿vale? Prácticamente todos los días vamos a tener misiones. Super. No sé si tú lo sabes. Lo dije por el grupo de admin. Quiero hacer un circuito para una carrera de prisas. ¿Vale? Madre mía, te he pegado la casa. Quiero hacer un circuito para una carrera de prisas. Ya lo miraré a ver cómo se puede hacer. Yo ayudo. Yo también me puedo poner ahí en directo y tal. Y hacemos un circuito. Bueno. Misiones que tenemos. Hoy es el último día que se podrá conseguir el prisas. A nivel 300. Todavía tenemos los dinos de ayer. Que esto ya lo tenemos conseguido todo. O sea que... Guay. El perro es la caña. Y la misión que tenemos para hoy. Para conseguir... Vale. Esto ya lo tenemos. Lo de la impronta. Esta es la nueva misión, ¿no? Cinco arcunas. Para conseguir las cinco arcunas hoy hay que entregar cinco delfines. Así que también hay que tamear cinco delfines. Que es una misión fácil para farmear cinco arcunas. Y tirar a ver si conseguimos la ballastita tocha o algo. Y luego tenemos otra misión nueva. Que es... Esta, ¿no? A ver. Dos nuevos eventos para hoy. Ah, mira. Está todo escrito. Nuevo monstruo con impronta por 200. Misión. Entrega de un tiburón humano. Y 2K de Fire Essence. Vale. O sea. Tenemos que tamear un tiburón humano. Hoy va de acuática la cosa. O sea, tenemos que conseguir cinco delfines, un tiburón humano y 2K de Fire Essence. Cuidado. El Fire Essence lo necesitamos mucho también para... Para ir a por el Balrog. Hoy deberíamos intentar conseguir el Balrog, ¿eh? Sería... Sería muy top. Y el bicho que se consigue es este. Que es nivel 900, loco. Con 200% de impronta, además. A ver. Es un bicho... Bueno, está guapo, ¿eh? En verdad es feo de la hostia, pero está guapo. Es lo... Es esto de que... Pues eso. Que está guapo, pero es feo de cojones. Es como un caracol gigante, nivel 900. Tiene 15.000 de vida, ¿eh? Habrá que ver lo que pega. 60.000 de torpor. 1.200 de peso. Cuidado, ¿eh? Que tener las estadísticas muy altas puede ser muy top, ¿eh? Pues GG, ¿no? Mira que feo. Que babosa más fea, tío. Oye, pues sí. Hay que conseguir esto y las arcunas. Así que vamos a hacer... Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer las misiones. Y tal. Lo que hay que hacer es ir al volcán, lo primero. Verás donde vayas, llévate vayas. Nos vamos a ir con nuestra gárgola. Tengo un teleport puesto ahí al lado. ¿En el volcán? Es como esta. ¿Te acuerdas que había una islita que no había nada? Sí. Ahí en esa isla lo han puesto. Ahí tengo puesto yo un teleport para que puedas ir rápido. Con Ismael. Le damos un poquito más de velocidad a Ismael. Que ha subido desde ahí en unos niveles. ¿Cómo se llama el TP? Volcán seguro creo que le he puesto. Volcán seguro, correcto. Aquí está. Ya tiene para la misión de ese... Tienes un tiburón y 2K de Fire Essence. Sí, tiburones tenemos. Tiburones tenemos. Le podemos entregar un tiburón. Y Fire Essence tenemos también. Pero a ver, el Fire Essence que tenemos también es para el Balrog. ¿Sabes? O sea, hay que conseguir más. Así que vamos a conseguir un poco. Y si vemos un tiburón pocho de estos de nivel 10, lo pillamos. ¿Sabes? Porque los otros son al final tiburones buenos. Madre mía, menuda niebla yo y aquí, ¿no? Mira, Fire Essence. Esto se consigue en un momento, en verdad. También seguramente estarán bastante pillados los bichos. Porque estará la peña haciendo la misión. Que hemos pillado lo otro que es Demon Essence también. Y Void Essence. Al final es bueno ir pillando todas las improtas. Madre mía, la cantidad de bichos que hay aquí. Por aquí ya empezamos con el Titán Colosal. Y su prima la de Cuenca. El Fenrir, tío. Oye, el Fenrir es bastante más pequeño de lo que era antes, ¿no? Mira, aquí hay un Dino. Pero... Joder, se lo ha cargado justo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahí no se puede ir. Mira, mira, Dinos de Fuego. El problema es que no te puedes parar aquí. ¿Me paro aquí a farmearlo? ¿Intento farmear? Es que no puedo. Hay que farmearlo normal. ¿Qué cojones hay aquí? Ah, pensaba que era una persona. Guau, pues está serio. Guau, me ha pegado fuego o algo, ¿eh? Me está quitando bastante vida. Está peligroso el volcán, ¿eh? Está bastante peligroso, tío. Quiero que con esto vamos a ir, ¿eh? Vamos con la... ¿Tú tienes ya para entregar la misión? Yo tengo un tibur y tengo los... Cuidado. Clorus, te persigue. Yo tengo un tiburón y tengo los cinco... Yo voy a buscar un tiburón aquí en un momento para entregar uno pocho. Delante de Isla Calavera había uno. Madre mía, hay bichos por todos... Hay titanes por todos sitios, ¿eh? Mira, aquí hay bastantes delfines. Aquí puedo hacer la visión del delfín. Lo que voy a hacer es... Voy a ir a casa un momento a por carne cocinada. Que no llevo encima como buena rata que soy. Yo te... Ah, carne cocinada, ¿no? Espera, voy igualmente a casa porque tengo que dejar cositas. ¡Hola, delfines! Mira, siempre vienen a mí. Seguro que ahora no vienen a mí, tío. Los malditos. Ahora que los quiero tamear. Pues necesitamos... Para la misión de hoy necesitamos cinco delfines y un tiburón. Cinco delfines y un tiburón. Un tiburón humano, ¿vale? De los guapos. Ya llevamos tres delfines. O sea, dos delfines. Tres delfines. Cuatro delfines. Y cinco delfines. Si es que vienen solos, tío. Maravilloso. Este se tameará de una. Correcto. Y este para entregarlo también. Y necesitamos los dos mil de elemento de fuego. La verdad, me molaría coger un poquito más para no gastar. Pero bueno, vamos a entregarlo y ahora farmeamos más para lo otro y ya está. Me encantaría poder conseguir hoy el Balrog, tío. Sería súper top. Estaría bien, pero no sé. Yo se me va a conseguirlo. Bueno, vamos a avanzar todo lo que podamos. Y luego... Y luego... El que tiene que haber subido buenos niveles es el que también ayer, el leoncito. Este, tío, que está bastante bien. Yo tengo buenos niveles hoy. Vale, tenemos Demon Essence. Cuatro mil tenemos de Fire Essence. ¿Tú ya tienes los dos mil tuyos encima o no? No. Yo todo lo que he ido consiguiendo lo he ido poniendo, pero da igual. En un momento lo consigo. Pues yo voy a pillar dos mil de momento y voy a entregar las mías. ¡Sonrisas! ¿Qué tal, compañero? Vamos a llevarle a saludar a Azu, que seguro que tiene ganas de ver a Azu en sonrisas. ¡Hola, Azu! Te he traído. Mira quién te he traído. A tu amigo sonrisas. Mira esa sonrisota. Dice que tenía ganas de verte. Lo tienes que dejar, Iván, aunque sea un día. ¿Quieres pasar el día con Azu? Si quieres, te lo quedas aquí para pasar el día hoy contigo. Pero luego me lo devuelves. Que si no, se me deprime la casa. Una promesa te la devuelvo. Vale, Azu, pues tengo para entregarte las dos misiones. Aquí están los cinco delfines, cinco arcuritas que vamos a gastar ahora. Y te entrego la otra aquí, ¿vale? Y aquí son el tiburón y los dos mil de Fire Sense. El gusano este, tío, nivel 900, ¿eh? Nivel 900 y 200% de impronta, cuidado. Vale, bueno, me voy a gastar las arcunas. Lo primero. Cuidame al sonrisas. ¿Tú has entregado ya las arcunas? ¿La misión? Lo tengo todo encima para entregarlo todo junto. Entrégaselo y veamos ahora que te toca aquí. Hacemos las tiradas juntos.